Temprano dime cómo acaban Con mi guitarra en la mano y yo nunca paro de cantar A mí me llaman al descanso porque el invierno usó chancar Y yo lo hago para notarme en el ejército de la mañana Tengo que a la calle, en la plazuela, tomando el aire Se muere el día de la vida que yo no tengo nada que ver Con los botes señoriales que se pasean por él Si yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver Con el chiquito de la plaza cuando rondina Tengo que los días de colores en la plazuela, tomando el aire El aire de la calle a mí me vuelve algo más fresca Yo lo sumo, me lo sumo y me escapo con las cuentas ¡Qué pena! ¡Mira qué pena! ¡Qué divertido no te metiera! ¡Quién pudiera! ¡Quién pudiera! ¡Qué divertido no te metiera! 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 A mí me huele a goma, te callo, lo asumo, me lo fumo y me estampo por la fuerza. Qué pena, mira qué pena, que mi pensero no te metiera, que pudiera, que acudiera y te lo veré en la vena. A mí me huele a goma, te callo, lo asumo, me lo fumo y me estampo por la fuerza. Qué pena, mira qué pena, que mi pensero no te metiera, que pudiera, que pudiera, que acudiera y te lo veré en la vena. Qué pena, mira qué pena.